y como se están acabando la verdad tenemos que cuidarlas que en el futuro van a poder tomar decisiones sobre cómo proteger esas tortugas, van a evitar que otras personas les hagan daño y se van a apropiar de su territorio y de su parque para protegerlo y garantizar que existan en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!